¿Qué es la cerveza con Miquel Chinonés? En primer lugar, muchas gracias por volverte a ver, después de dos años que no nos habíamos visto. De lo menos, ¿no? Dos años, ¿no? Sí, hace dos años, creo. Y nada, ya que estamos aquí en la isleta esta de puta madre, un buen momento para comenzar a hacer una entrevista. Y nada, no sé, para comenzar un poco, yo qué sé, contar un poco, ya que estamos, las entrevistas estas son de viatges, saber un poco, no sé, la tuya parte viatgera, cómo comenzar a viatjar. Y eso, si va a ser por parteua, por parte del grupo, o cómo van a ser los inicis, como si diguemos. Bueno, básicamente, los viatges, la gran cantidad de viatges que he hecho ha sido también el grupo. He tenido la suerte de poder viajar y trabajar al mismo tiempo. Y la verdad es que, bueno, experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Desde los 21 años, que va a ser la primera vez que voy a montar un avión, yo no había pujado nunca a un avión, además, fui pujado con el grupo la primera vez. Hemos podido visitar, pues, desde prácticamente toda Europa, hasta el norte de África, Japón, un par de veces. Hemos estado a Latinoamérica también tres o cuatro veces, hemos podido ir a América del Norte. Y eso, la verdad, es que va a ser un poco un coquet... Los inicis, como si digueren, de estar en el grupo y andar comenzando a viatjar. Sí, correcto. Va a ser un poco, cuando van a descubrir un poco de món, ¿no? Del món que no era el nostre, ¿no? Y, bueno, y eso siempre nos ha servido un poco para abrir un poco la mente, ¿no? En muchas... Supongo que de esos viatges sí serían canciones y historias. Sí, 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 hay muchas experiencias y muchas anécdotes y muchas historias. Y conocíamos muchas culturas y muchas músicas que, evidentemente, después nos influenciaban, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, me comentabas de India o no sé qué, después de un viaje por India, en la cinta... Claro, eso ya va a ser un viaje solitari, ¿no? Personal, ¿no? Personal, claro. Al comenzar en el grupo a viatjar un poco, pues ya le pillas el coquet, ¿no? Al igual que... Y... pero mai había viatges soles, ¿no? Pensar que en el grupo viatges amb molta gente, es un estil... Es un cabaz, macho. Sí, yo no sé si viatjar... Havíem arribat a viatjar 15 personas. 15 personas, vale. Imaginad 15 valencians, yo qué sé, en Nueva York, o 15 valencians en Venezuela o en Cuba. O en... Y tornando a lo de India, entonces, ¿en India decidís pegar a fugir tu soles a hacer un viaje de estos? Sí, va a ser quan cumplía 30 años, venía un break del grupo, casi un año de parada, de aturada, i vaig decidir, va, pues, faig un viatge iniciàtic, ¿no? Vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Es un buen país para comenzar un viaje de esos iniciatos. Claro, pensar que yo había viatjat a llocs, lo más heavy que había hecho había sido en el norte de África, pero... Claro, y siempre en el grupo, que parece que no, pero después cuando ya te agarres y te empas tú soles, ya supongo que descubrirías ahí un otro tipo de viaje, ni mejor ni peor, simplemente... Home, si más no... Menos burrera, seguro. Sí, sí. Porque de no ir a toda la colla, de no ir un poco más... De menos burrera, pero de un impacto impresionante. La verdad es que el día que vaig chafar deli a las 4 del matí y iba a ir de l'aeroport, vaig pensar, tú no estás bien, no estás bien, porque andaba yo solo, no conocía res de la India, va a ser un impacto impresionante. Y, de hecho, em vaig tirar tres días, se ha de decir, se ha de reconocer, em vaig tirar tres días, tancado en la habitación de la hotel, conectado a un mini ordenador que portaba, que después se va a trencar, conectado al Facebook, hablando con la gente, un poco buscando conexiones allá, porque no me atreveía ni... Te notabas ahí desenganchado totalmente de toda la... No me atreveía, y así era el carrer, era un impacto más heavy para mí, era así en estado puro. Después se supone que ya te vas acostumando un poquito y ya... Sí, después van a fluir, me conocen gente, la gente va descubriendo los caminos, que es una cosa muy importante, que yo creo que he aprendido cuando vas viatjando, que la gente, a veces la guía te dice unas cosas, pero la gente... te marca unas rutas que puedes seguir o lo que sea, pero después ya, el boca-oreja este de parar en un parla de nata te va diciendo... Correcte. Bueno, un break que tenis que pegar un trago, eso... Fa una calor así que te cagues. Bueno, y tornando un poco al tema de viatges de grupos, de cuando anda más en el grup, algún país en especial que trobareu viatjando en la penya que diguese, hostia, eso... no sé, alguna sorpresa que s'enduguero, porque... vale que tendrás que estar ahí fent el concert, cuando entra la penya de allí, todo el rollo, pero siempre n'hi haurán países que dirás, hostia, tú, pero comenzar el que haremos en aquel país y después nos pegaremos una vuelta y eso va a ser impresionante. La verdad es que a nivel... siempre n'hi hagan sorpreses, ¿no? A nivel países que hemos viajado mucho, Alemania, siempre nos ha sorpreso mucho, Berlín en concreto, ha sido como una tercera ciudad para nosotros, como una segunda, porque hemos viajado mucho, Croacia nos va sorprendre muchísimo, nos va sorprendre muchísimo la reacción de la gente, nos va sorprendre muchísimo conocer Sagref y conocer y endinsarnos un poco en Bosnia, conocer un poco las historias de la guerra de los Balcán, conocer la gente, conocer la música de allá, conocer algún grupo como Dubiosa Colectivo, que ahora están pegando prou a l'estad espanyol, y bueno, la verdad, va ser muy impactante y muy canyero. Cuba a nivel musical no nos va sorprendre, porque ya sabíamos a dónde íbamos, pero la verdad es que va ser muy canyero poder compartir... Venezuela, para los amigos de Marbuenda y compañía. Pues Venezuela va a ser una experiencia también muy chula, la verdad, vamos a conocer a gente jove, muy comprometida con los cambios que estaba viviendo en el país, y que sorpresivamente para nosotros, sorprendentemente para nosotros, conocían mucho la nuestra música, pero no no solo la nuestra música sino la de otros grupos valencianos, de repente llega un tío en mitad del concert y te dice, bueno, el último de la goza me ha gustado más que el vuestro último, ¿no? Y dices, me cago, son de... O México, ¿no? Que arribes a México y de repente la gente tenía samarretes del grupo y todo y... los campos, ¿no? Visita Artena, El Puyo, que eran un poco dentro de las Amazones, y la verdad es que era impresionante, ¿no? Un país tan chico y con tanta diversidad de terras y de ambientes, ¿no? Pega un trago, tío, que yo tengo una cel. Ah, sí. Es que así hacemos un break. Aproveito el trago. Bueno, y asistemos en las call, ¿sabes? Que... A mí me gusta más que la Casper, yo no sé tú, pero... Está semblante. Está semblante, ya. Es que la Casper, tío... Si está gelada, si está fresqueta, me agrada igual. Bueno, viajamos por países de estos en el grupo, o tú a solas. ¿Algun instrumento o algún tipo de música de algún país en concreto que has dicho y me cago en este tío, eso? Bueno, llevado de Cuba, que ya lo tenía... Més o menos asumido, ¿no? Muy enfilado. En la Índia va a ser una experiencia... El citar. El citar, lo voy a ver de cerca, lo voy a ver tocar, no lo voy a palpar, la verdad. Me voy a comprar unas tablas y lo voy a descubrir que, aunque sea medio percusionista... Percusionista aficionado... Sí, lo sé, lo sé. Eso era un otro mundo y necesitaba una vida dedicada al instrumento, la verdad, un instrumento muy complejo, pero muy cañero, ¿no? Volem tocar... Rebent algunas lliçons, simplemente para empezar un poco de nociones. Sí, entiendo un poco de nociones. En las diferencias rítmicas y tal. Me voy a comprar un bansuri, una flauta travesera... ¿Qué es un bansuri? Yo no lo conozco. Un bansuri es una flauta travesera de bambú, ¿no? Que es toca al través. Travesera. Pero, además, sin, bueno... Digamos, plana, ¿no? Sin artefactes, al natural. No como la clarineta de risa, ¿no? No, correcto. Es una canya bambú en forage. Y eso, y voy a estar también rebent algunas lliçons... Y, bueno, la verdad es que, claro, yo no conocía absolutamente la música hindú, llevada de cosas... Lo que puedes sentir siempre es el rollo comercial, lo típico. Lo típico. Sí. Y va a ser una experiencia muy cañera, de ver cuánta gente, ¿no? Claro, el mestre allí es un poco como un... Como el gurú. Como el gurú, estaba pensando. Correcto, ¿no? El gurugi, ¿no? El mestre creo que se llama gurugi, ¿no? Incluso mucha gente occidental, pero mucha gente hindú o de otros países del voltante, que tenía el su gurú y el seguían allá donde iba aquello, para recibir clases, ¿no? Ya, bueno. El que tenía ahí de alta. Sí, el tenía ahí de alta, ¿no? Y, hostia, la verdad es que era muy de nivel y, sobre todo, una sonoridad absolutamente diferente de la que... Nos quedáramos así con las ganas de... yo, no, que tengo que venir a mi caro y portarás la Dolzaina, verás tú. Nos quedáramos en el camerino del... El camerino del... El concert que sí que hacían allí en Barcelona. Del Cruylla, de Zoo, y ellos la van baixa a Valencia. Van baixa toda la misma mochila, con la Dolzaina dins, gracias a Déu que no estaba el passaport. No, hombre, que no te pasa como salva. Porque si no, no estaría tú y yo así hablando. Ya ves. Pero, bueno, no, la India es muy sorprendente, brutal. ¿Y qué te iba a decir yo? Y, por ejemplo, tornando al grupo, curiosidades... Claro, cuando viajamos en el grupo, ¿qué hacéis? Por ejemplo, hacéis un concert que, digo yo, que dura una noche o lo que sea, y la resta de tiempo es por ahí haciendo el campo, ¿no? Andaba a decir, viajamos por ahí, pero no es que no me imagino. 14 o 15 años, todos ahí... ¿Para que hacéis todos semana o lo que sea? Depende del tiempo. Normalmente, cuando hacéis, porque ya no hacéis, pero cuando hacéis viatges a Londres, por ejemplo, yo voy a conocer Londres 4 horas, ¿sabes? Claro, que va a ser muy rápido. Sí, ni siquiera eres consciente de dónde estaves. A Roma, muy rápido. Altres llocs sí que hemos tenido más suerte, hemos podido montar un museo para estar más tiempo. Claro, porque ya que te vas, bueno, a lo mejor para Europa no sé, pero yo qué sé, si te vas allá, pende del sang, yo qué sé, dejar un tiempo para decir, tío, pero ya aprofiten que estamos aquí para pegar una ulleta. Sí, sí, lo intentes, lo intentes. Por ejemplo, a Ecuador pues que vamos a estar 6 días, 7 días, como a muchos. A mí se me hacía corto, la verdad. Normal. Toda la gente tiene muchas responsabilidades, toda la gente tiene muchos planes. Están dependiendo del tema de la música. Claro, pero de todas formas siempre tienes unas horas, unos días para pegar una vuelta y flipar una mica, ¿no? Y, bueno, sí, cuando hemos ido a Estados Unidos, por ejemplo, pues también vamos a tener unos días a México. Y, coño, pues si son 15 personas... Es que tiene gracia, me falta, cada vez que lo pienso, yo digo... Cada uno, al final, se lo monta por grupos, ¿no? Que quien primero baja y se encuentra a alguien almorzando, pues, ahora vamos, antes de que bajen los demás, porque eso sabes que siempre serán más horas de esperar. Me digueras que vingueras... Fa dos años o preí, ¿no? Estarías que vingueras así a Tailandia y todo el rollo? Sí, van venir yo y Sara, que era la mea compañía, aleshores. Y, bueno, vamos a estar a Tailandia, vamos a estar al... Bueno, vamos a tener un problema a Tailandia, me han furtado el pasaporte y unos diners, un autobús, la típica historia. Y eso nos va retrasar un poco, nos va a hacer un cambio de planes. Después vamos a ir al Vietnam, vamos a recorrer todo Vietnam y después vamos a bajar por Laos para regresar a Tailandia, no sé si vamos a estar dos meses ya o dos meses. Guay, ¿no? La zona de Perasí, la zona de Asia. A mí me encanta, siempre desde el viaje a la Índia me ha encantat Asia y el sud-est asiático desde que vamos a Tailandia me encanta, me encanta el menjar, me encanta el clima, me encanta, me encanta todo, ¿no? Y el lenguany, ¿qué? El lenguany es cortés, es un viaje cortés, más que un viaje yo digo que son unas vacances, porque es un mes, es un mes y un mes, es un viaje que considero cort, pero aleshores que tienes que hacer de igual, pero está siendo muy profito y me está serviendo mucho para poner distancia, pero sobre todo para conocer un país que no tenía el punto de mira, ¿no? No sé qué hacer, si andarme a la Malasia o a la Indonésia, bueno, yo a la Indonésia encara no era, no tenía ni puta idea. Yo, pero si pensas ir. Claro, va a ser un poco porque tú me vas dir, va, estoy en un lugar muy especial, claro, tampoco me había, no estaba en un momento de viajar sol, ¿eh? No me apetía mucho el rollo de sol, una otra vez, ¿no? Pero bueno, estar así, tirando el ancla y... Claro, yo tenía claro que llegaba así, a la isla, y aleshores pues voy a decir, tío, pues, pues, hace 15 días antes, tampoco me fui a hacer planes, me fui a llegar a... Sí, solo en la marcha. ...me fui a llegar a Kuala Arunpur, no tenía ni guía, no había ni mirado ni siquiera cómo ir de la aeropuerto a la ciudad ni a dónde tenía que dormir, ¿no? Me fui a ir allá... Y dije, vaya, estoy casi. Y dije, vale, ya lo veremos. A ver por dónde iré. Vaig a conocer a una penya, de Alacant, una de ellas, una chica de Agres, y me van decir, no, mejor si agarres el tren aquello. Y me vas agarrar el tren y me vas plantar. ¿Ves a Chinatown, que es donde van todos los viatgers? A la sopa, que te mola tú de fideos. Y eso, y... Y me fui a Chinatown, me fui a grabar el hotel, que sí que había visto el hotel previamente, y ya está, y... Y la isla esta, ¿qué? Bueno, eso... ¿Cómo descubrirías? Porque... Bueno, estamos en una isla que desde Combochila ya portamos así, vinguérem el año pasado, y no he escrito de nada, porque tampoco le queríamos dar... Es que es una tontería. No le queríamos dar mucha promoción, pero eso también es un secreto y a Veus. Mucha gente ya conoce la isla. Pero a la hora de escribir, yo todavía no tengo claro cómo vamos a escribir sobre esta isla. ¿Tú cómo... ¿Cómo la has visto? No sé, ¿quién ha empezado a dar eso? Pero a mí ahora mismo, después de haber ido a muchos lugares, a muchos... a muchos... a muchos lugares... bonicos, preciosos, el ambiente que se vive aquí a mí me recuerda el que... voy a vivir las primeras veces a Formentera, pero menos, ¿no? Es decir, menos gente, pocos... o gens explotados, con una explotación muy... muy sostenible, muy integrada en el paisaje... Que dura, que dura, porque ya veremos. Con una actitud del viatger que ve, con una tipología de mochiler... Una terrolla. Una tipología muy respetuosa también con el entorno, con la de más gente, con sabores locales, con gente local que también es muy respetuosa, con muchas ganas de interactuar, de conocer de dónde vens, igual que tú tienes ganas de conocer de dónde vienen ellos. Y, bueno, muy buen ambiente. Potser no es el lugar más maravilloso del mundo, ¿no? Sí, sí. La isla es bonita, pero tampoco es que sea la más bonita. Claro, en Potser no hay islas más bonitas. Segur. Pero, desde luego, del sud-est asiático... El proyecto ha molado, ¿eh? Del sud-est asiático es lo mejor que he encontrado, de lo mejor que he encontrado, y de Índia y tal. Tenden que escribir al final de... Bueno, se puede escribir, pues, digan-li... De otra forma. Yo supongo que la gente, ¿no? Sí, ya sabrán dónde estar. Que venga a venir, pues, ya sabe cómo buscarse, ¿no? Pero sí que es cierto que... que a mí también me ha costado, ¿no? Y a lo mejor no encuentran este, pero encuentran un otro, porque en definitiva, ya es como este, deben haber muchos. Pero así. Y... Y... Es puede compartir la experiencia, pero es mejor... No... No publicitarlo. No... No posar de moda las cosas, sino que la gente que venga, pues, pues, siga... Que la descubrisca. Correcto. Pero hay mucha peña también que ve así, que se tira tres o cuatro días, se va, y bueno, una isla más. Claro. Yo creo que... Tu tornarás. Tu llevo así. Yo eso lo tengo claro, que ahora, pues, mira, entre... En la valla de Gallinera y... ¡Ah! ¡Ah! Quasi. Y cabrón, ¿no? Y cabrón. En la valla de Gallinera y... y lilla de Cotó. Per cert, ¿qué estás haciendo para comer, hoy? Estamos haciendo arroz caldo, y es una tradición que tengo con viaje, que es... Que es lo que me... Estábamos hablando, ¿dónde? Conta con eso de que tienes una tradición de... de cuinar. No, pues, cuando vas a jocs... Recuerdo que cuando vamos a estar a Palestina, cuando vamos a estar en Maranasi, en India, vamos a tirar 20 días allí, y aconseguiremos algunos amigos vascos y tal. Y después también... A Tailándia también vamos a Pai, andan a estar unos tres o cuatro días. Me agrada, pues, si no hay buen roto y... ¿Van a hacer un arroz? Sí, me vellís. Pues igual que me encanta el menjar de así, me encanta conocer... Me agrada mucho conocer el menjar de así, pues me agrada que... Aportar un poquito ahí de... Sí, me agrada explicarles, mira, pues eso es lo que hacemos allá, tal. Y además es muy a gusto, porque me agrada mucho cuinar y... Ya, así diríamos que hay que hacer una paella, pero es que si no tienes la paella para hacerlo, dices, hostia, y verduras ya las afigües cuando has ido a comprar. Sí. Pero es que el más apasionante de todas es ir a comprar en los mercados, yo creo que es donde está la vida. La gracia ahí. Lo que le falta a este lugar, que le falta... Ah, pero no se puede tener todo, no se puede... Pero el mercado lo tienes ahí al costado. Creo que es la barqueta y ya está. Bueno, ¿y qué tal está la casalla de la hija de Cotó? Está muy bien. Mira que vendré así y tendré casalla, eso... Y no una botella, ¿no? Ya, gracias a Salva, ¿eh? Gracias a Forraque. Gracias a Forraque. ¿En cuántos viatges has encontrado tu casalla? El único en Palestina, en el barrio armení cristiano, que tenía una cosa que se llama Áraque. Áraque es... Ah, bueno, sí, es tipo... Áraque es día así. Creo que es... Sí, es una... Es Anís, es Anís. En Grecia sí que tienen un tipo casalla, que sí que un Áraque... M'ho diría un chaval así, ¡Ah, en Grecia! Y no sé qué... Mi padre le portaron una vez al bar una botella, que parecía un pitxeret, un ansa y todo el rotllo, y era... Pues en Alcuig, en Jerusalén, van trobar también. Pero, en cap lloc más, hemos encontrado casalla y, arriba así, tendré... Dos botellas. Dos botellas de Cerbero, que... Sabe decir que no soy muy aficionado a Cerbero. Pero, ¿cómo estaba? Son más de tenis o de la minyana. A tenis la vas portar yo a Callan el año pasado, una de tenis. Estaba de puta madre. Pero voy a siempre decir que la tenis es más comercial. Es como... Está muy buena, ¿eh? Indudablemente. Pero la Cerbero, tío, que es más barata y todo el rotllo. Es de cullera. Es de cullerota. Es de cullerota. La cervesa. Bueno. Que... Ens hem ficat a xerrar ahí a la platja y nos han quedado... Nos han quedado... ...se... 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 ...de la cámara para acabar la entrevista. Y así, en el... ...en el arroset que está preparado el amic... ...despedimos ya la entrevista. Bueno, ha sido un placer. Dani, muchas gracias. Cequi, toda la familia de... Cequi, asómate, Cequi, va, que se te vea. Cequi, sí. Aquí tenemos ahí el... Aquí tenemos el equipo. De Burgos y León con amor. Ya ves. Vamos a... El equipo valenciano y nos deleita con... Sí, con un arrocito. Un buen hacer de la tierra. Ahí estamos. Vamos a terminar con el arrocito. Ya os contaremos lo bueno que está. A ver si ya aumentamos un poco. Y nada, te vienes otra vez a la isla de... Cuando quieras, ¿no? A la isla de Coto. A la isla de Coto. En Filipinas. En Filipinas. Venga. Venga. Vamos allá. Vamos. Vale, pues... Cequi, hacemos lo siguiente. Ponen...